El relleno sanitario del municipio de La Ceja Menos de 100 días de vida útil le quedan al relleno sanitario del municipio de La Ceja, hecho que ha causado preocupación en la comunidad, pero muy especialmente al nuevo gerente de empresas públicas de La Ceja, quien busca soluciones rápidas. Donde se tomó la decisión de hacer la intervención en el relleno, el cual tiene un costo aproximado de 770 millones de pesos, de los cuales son 700 millones de pesos para la obra como tal, y el 10% de la interventoría. Ante el Consejo Municipal fue erradicada una constancia considerando como una de las opciones estudiar la factibilidad de trasladar los residuos inservibles al relleno sanitario La Pradera. Sin embargo, esta propuesta puede llevar mayores costos. Y no fue una alarma que haya dejado la administración saliente dentro de un problema que se puede convertir de salubridad pública. A pesar de que La Ceja se ha caracterizado por ser uno de los municipios del país con mejor disposición de los residuos sólidos, integrantes del Consejo Territorial de Planeación aseguran que todavía falta para llegar a un término sostenible. Las basuras deben de ser manejadas de una forma sostenible. No es rellenando y rellenando y rellenando como es un relleno sanitario, sino hay que hacer reciclajes, hay que hacer unos buenos compostajes. Por el momento, la empresa estudia la factibilidad de instalar unos gaviones que permitirían extender un poco la vida útil del relleno. Sin embargo, se debe buscar una solución para el largo plazo. Para Talientequia Noticias informó Paula Bernal, conectada desde el municipio de La Ceja.